ordinario y de las dimensiones que fue el de 2021. En la dirección de prerrogativas estaba durante, desde que yo entré en el año 2004 como analista, estuvo una directora que salió en el año 2019, entonces venía a partir de 2020 trabajando con encargado de despacho bajo la supervisión de la Secretaría Ejecutiva. En el caso de la Secretaría Ejecutiva, bueno, también estaba una persona que ingresó en el año 2019, que me parece no tiene experiencia en el área operativa, si bien ha trabajado en organismos electorales, pero bueno, no tenía conocimiento del tema del registro de candidatos y de algunas otras funciones relativas al proceso electoral. En el caso de la Secretaría de la Presidencia del Instituto, pues también se encuentra actualmente un consejero que entró en el año 2020 y que si bien viene de una junta distrital, me parece que son funciones totalmente distintas las que se pueden desarrollar en una junta distrital del INE y las que se realizan en un OPL y en específico en un proceso electoral ordinario, en cuanto a dimensiones de las… Perdón que te interrumpa Iris, pero tú estabas como encargada de la dirección ejecutiva. ¿Qué fue lo que pasó para que se diera ese cuello de botella que no logró en tiempo los registros? ¿O los logró con la forma que se logró? Sí, bueno, ahí lo que tuve fue un problema con la Secretaría Ejecutiva que no me dejó ejercer mis funciones. Yo asumí el encargo de la dirección de prerrogativas en el mes de febrero del año electoral de 2021, dado que yo ingresé a la dirección desde el año 2004 y participé en los procesos electorales en el tema de registro de candidatos en cinco procesos, aproximadamente. Entonces, cuando yo llego a la dirección… Me queda claro, vamos a quedarnos, o sea, fuiste sustituida en funciones, lo podemos dejar así, y eso generó que tú no estuvieras a corte.